¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Muajaja! ¡Eres fuerte, man! ¡Wow! ¡Me acaban de regalar armas de Iron! Tú eres mi ídolo ahorita, en este preciso momento. Te vas a llamar... Déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar. ¡Pancho! ¡Pancho! Tú eres mi ídolo, Pancho. ¡Pancho, Panchito! Gracias por salvarme la vida, Pancho, Panchito. Eres genial. ¿Me regalas tu espada? Quiero tu espada. ¿Me regalas tu espada? ¿No? Bueno, está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!